La carga tributaria es una gran preocupación para el sector agroindustrial y todos los productores agropecuarios y según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, se estima que de cada 100 pesos que genera el campo, 74,60 se destinan al pago de impuestos y este problema se agrava aún más para aquellos productores que alquilan sus tierras ya que los impuestos llegan a superar el 100% de su renta. Los factores principales que contribuyen a este alto índice son la sequía y los menores precios internacionales, lo que ha llevado al Estado a tener una participación significativa, alcanzando el 83,5% en el caso de la soja. La situación también varía entre las provincias, siendo Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis las más afectadas por la carga tributaria con índices superiores promedio al 67,9%. En todas las provincias analizadas se pagan impuestos inmobiliarios rurales e impuestos a los sellos para la compra-venta de granos.